Profe, ¿cómo está el equipo anímicamente, ya para lo que va a ser el encuentro del domingo, y cómo están Adrián Balboa y Riojas, si finalmente van a ser tomados en cuenta para viajar al equipo? No, no van a ser tenidos en cuenta. Riojas se probó hoy y sigue con la molestia, y Balboa tuvo una fractura en el dedo de la mano, o sea que se decide que no viaje para intentar que estos días ayuden para ver si está el próximo fin de semana. O sea que, bueno, Bodoy, Riojas y Balboa no están dentro de los 18, y los demás están todos a la orden, o sea que por suerte seguimos pensando que tenemos un buen plantel, un buen equipo, y han entrenado bien durante la semana para intentar aprovechar la oportunidad que tenemos. Vamos a encargar el partido de Arequipa como una final para nosotros, ya que, bueno, ese resultado pasa a ser muy importante en la definición del campeonato, y lo que no pudimos hacer en casa, o lo que perdimos en casa frente a Baluche, lo vamos a intentar recuperar en Arequipa. Del diente Olívio, el periodista Diego Sotomía Soto. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. A ver, dadas las circunstancias, por todo lo que pasó, el tema arbitral, el fútbol peruano, se acercan cinco finales para Alianza y para los demás equipos del fútbol peruano, ¿cuál es el mensaje, no futbolísticamente, sino ya como de repente como persona, hacia el plantel, hacia el grupo de jugadores de Alianza, ¿cuál es el mensaje que usted puede dar, primero para encarar un partido complicado en Arequipa ante Melgar, y posteriormente las cuatro finales que restan en clausura? Lo mismo que desde la primera fecha, nosotros nos tenemos que preocupar por lo nuestro, que es lo único que podemos incluir en la actuación del equipo, y bueno, y en eso se viene trabajando desde que inició el campeonato. Nosotros lo que le pedimos siempre a los futbolistas es que no protesten, que no reaccionen, que más allá de errores o aciertos arbitrales, el futbolista no tiene que protestar, tiene que aguantar. Muy pocas veces vi cambiar la decisión que toma un árbitro, o sea que bueno, después que el árbitro decide para qué lado es la falta o lo que ha cobrado, todos los futbolistas se tienen que dedicar rápidamente a pensar en la próxima jugada. Eso es lo que hacemos, no queremos que nuestros futbolistas se ganen tarjetas protestando, y eso es lo que ha ocurrido en todo el campeonato. Y bueno, estamos haciendo hincapié en la importancia de los tres puntos, más allá de la actuación del árbitro. Ahí no podemos hacer nada, ojalá tenga mucha suerte el árbitro que no se equivoque, que esté lleno de aciertos, y que gane el equipo que haga mejor las cosas. Nosotros lo vamos a intentar. Carlos Panez, al día es bien del Perú. Gracias, Alberto. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Salgado, de hecho, de lo que se viene en el partido, ¿qué es lo que más puede incluir en el trámite, aparte del nivel del rival? ¿Puede ser un poco incluso el campeón de encima, o el estado de la cancha, digamos, que va a poner en la tarde, ya no en la noche como fue el año pasado? El estadio es muy lindo, la cancha es muy linda, y bueno, y cada organismo reacciona diferente, obvio, a la altura. Y bueno, eso lo vamos a saber el domingo en la tarde, pero nosotros tenemos futbolistas que han tenido muy buen desempeño en la altura, o sea que bueno, confiamos que el rendimiento va a ser bueno. Bueno, aparte siempre, cuando llega la época de definir los torneos, no hay más remedio que actuar bien. Es la final del campeonato para nosotros, y vamos a intentar por todos los medios sumar una victoria. Más allá de que entendemos la dificultad de la altura, entendemos la dificultad por la calidad del rival, pero bueno, estamos en un momento que no tenemos muchas opciones. Estamos a un punto del primero, y queremos estar en esa posición, o sea que vamos a hacer el máximo esfuerzo para intentar lograr una victoria en la equipa. Álvarez, Manuel Álvarez, Vestable, Perú. Buenos días, profesor Pablo Maldías. Buenos días. ¿Y usted qué considera lo más difícil del rival, lo que más descarta de velar para el domingo? Quieren muy buenos futbolistas, o sea, sabemos qué equipo va a jugar, pero bueno, Vidal y Amoroso son muy buenos por banda, Cuesta es un muy buen delantero, Ávila, si juega, también es un muy buen delantero, y Nostroso, volante con mucho manejo, Arias con un muy buen ida y vuelta, los laterales pasan al ataque, los centrales tienen muy buen juego aéreo, ofensivo y defensivamente, tienen un arquero de selección, que saca muy bien desde el arco, que aprovecha muy bien los contragolpes, equipo muy bueno, pero bueno, nosotros necesitamos una victoria, o sea que vamos a intentar por todos los medios que la calidad del rival no se nota, que ese buen toque que tiene de pelota que no tenga espacios para poder jugar, y nosotros quitarle la pelota e intentar aprovechar también a los muy buenos futbolistas que tenemos. Es un partido que bueno, no sabemos cómo van a ser los resultados de la fecha, pero bueno, que se empieza a definir el torneo, queríamos llegar a las últimas fechas con posibilidades de ganar el torneo y estamos en ese momento, o sea que bueno, en estas cinco fechas se va a definir quién es el campeón del clausura, y nosotros por todos los medios queremos aprovechar la oportunidad que tenemos. Les toca la intervención a América de Trinidad 1-4, Vladimir Vicentelo y Piñones. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, usted. Buenos días, todavía. Permítame una que tiene que ver con Alianza, pero no necesariamente con su equipo, ¿no? El día de mañana hay un clásico femenino que define un torneo. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y tomando en cuenta que el partido de su equipo es el día domingo, seguro quiera invitar a la hinchada de Alianza Lima para el partido de mañana que define el torneo de las chicas. Vamos a intentar, digamos, contagiar buena onda. Ojalá a Alianza le vaya muy bien. Nosotros queremos mucho de institución y queremos que le vaya bien en todo lo que compite. Y bueno, las chicas del fútbol con un gran mérito han llegado a la final y ojalá tengan la suerte de hacer una gran final y que cumplan sus objetivos. Nosotros, apoyar a la distancia, no nos queda otra. Y la hinchada de Alianza, no cabe la menor duda que va a acompañar. Es muy fiel la hinchada de Alianza. O sea que, bueno, me imagino que mañana va a estar acompañando a las chicas y que van a hacer una gran final. Ese es el deseo nuestro. Jesús Metabón, el 10 Deportivo Deport. Buenas. Buenas. Dos cositas. La primera. Usted llegó, para empezar el clausura, una fecha antes de que empiece el clausura. Bueno, el torneo Vicente Anari y todo eso. ¿Cuál es el análisis que hace hasta el momento, porque Alianza no tenía ningún tipo de opción, hasta que usted llegó y le devolvió la confianza al hincha de al grupo y lo ha puesto en carrera del título? En ese sentido, teníamos la esperanza de las últimas cinco fechas estar en la definición. Y, bueno, podíamos estar mejor, principalmente porque se nos escaparon dos puntos en la fecha anterior muy importantes. Podíamos haber llegado primero a las últimas cinco fechas. Eso no sucedió, pero no quiere decir que hemos perdido el torneo. Estamos donde queremos. En la definición del torneo le tenemos mucha confianza a los sudoristas de Alianza y sabemos que vamos a tener mucha dificultad el día domingo, pero le tenemos fe al equipo, fe al plantel que tenemos y vamos a ir a buscar los puntos que perdimos en casa. O sea que, bueno, vamos a intentar por todos los medios sumar una victoria en Arequipa para seguir en la pelea por el campeonato. Después están otros objetivos que tiene la institución que es intentar seguir jugando libertadores y en ese sentido al equipo que va quinto en el acumulado los sudoristas de Alianza han tenido la suerte de sacarle ocho puntos. O sea que es una, considero que es una muy buena ventaja. Dentro de lo que cabe ese objetivo ya se va cumpliendo que es que Alianza no está seguro pero estamos a un paso de jugar libertadores nuevamente. Obvio que queremos ganar el campeonato y estar en la definición. Esa meta es la gran meta que tenemos. Pero bueno, como la institución está creciendo siempre es bueno mantener un mínimo de crecimiento y jugarla a libertadores me parece que es algo muy importante para la institución. Y bueno, si logramos nuevamente que ayer se juegue una libertadores ya sería el tercer año consecutivo y pasa digamos a tener más opciones me parece de hacer buenos torneos internacionales. Se acostumbran los sudoristas a jugar libertadores y a competir a gran nivel. Y de una más tío, perdón, este año no has ganado en provincia. ¿Daba ser un reto para ti que el domingo vengas con los tres puntos de Arequipa? La verdad no lo había pensado pero bueno si todavía no nos tocó ganar en provincia en este campeonato obvio que es una gran meta también. Vamos a ir sí a intentar sumar los tres puntos. Vamos a salir a jugar el partido como si fuera una final para nosotros como si no tuviéramos otra opción. Vamos a ver si lo podemos lograr pero estamos convencidos del rendimiento que vamos a tener. Nos vivimos bien a los chicos esta semana sabiendo que dejamos pasar una oportunidad muy importante frente a Manucci que bueno nos pusimos con dos goles de ventaja y no pudimos primero mantener ese resultado e incluso nos empataron faltando mucho tiempo faltaba más de 40 minutos cuando nos empataron y no tuvimos la serenidad para jugar tranquilos en nuestra casa y lograr los tres puntos. Sí lo habíamos tenido frente a Piratas que nos empataron faltando 15 minutos y el equipo reaccionó muy bien. Esta fecha anterior no nos sucedió eso. ¿Es malo? Sí es malo. ¿Ya perdimos el campeonato? No, todavía tenemos tiempo. A pesar de que no no supimos ganar los tres puntos en casa por más allá que el rival hizo méritos creo que por culpa nuestra todavía estamos a tiempo y bueno vamos a ir al equipo a intentar sumar tres puntos. ¿Cómo manejar un poco las ausencias y las lesiones en este último tramo del campeonato? Nos faltan y efectivamente cinco pechos para que culmine y bueno ahora vemos un poco las lesiones que está pasando Alianza sobre todo en el tema defensivo. Sí, coinciden que son dos centrales que se lastiman en el mismo partido y bueno y un accidente de Balboa es muy difícil en un entrenamiento fracturarse el dedo y una mano pero bueno son cajes del oficio. De todas formas nosotros siempre extrañamos a todos los futbolistas y nos duele cuando están lastimados porque es lo que lo más triste para un jugador es estar lastimado pero tenemos buen platel y somos de creer mucho en el futbolista que le toca jugar por algo el destino quiere que pasen estas cosas o sea que bueno somos de y una mente optimista siempre y pensamos que no hay mal que por bien lo venga o sea que creemos firmemente que los compañeros que les va a tocar jugar en Arequipa van a aprovechar su oportunidad y van a hacer un gran partido en eso nos enfocamos. Antes de disminuir la conferencia presa con el profesor Pablo alguna pregunta de un colega? Adelante porque es muy chiquito y muy afortunado Jason Sánchez de la Tina de los Arduas ¿qué tal? Todo bien Ustedes van a una plaza difícil como esa equipa más allá de pensar justamente en su equipo ven de reojo lo que pueda ser universitario lo que pueda ser esportes y cristales están pegados ahí que tienen en cuenta que ellos van a Lima universitario de hecho de local mira de reojo están pensando en lo que puedan hacer todos los equipos de reojo vamos a mirar de lleno tenemos tiempo nosotros jugamos el día domingo y bueno universitario pero el sábado por la noche cristal el domingo nos da tiempo de estar atentos y obvio que estamos pendientes de todo el campeonato siempre de las actuaciones de los equipos de los futbolistas a ver si podemos ver algo que nos sirva a nosotros y bueno y con cristal y universitario vamos a estar pendientes porque estamos en la pelea por el título somos los tres que estamos primeros o sea que bueno nosotros vamos a ver qué resultado tienen ojalá no ganen es el deseo que tenemos y aprovechar nosotros nuestra oportunidad si a ellos les va bien a nosotros nos tiene que ir bien el día domingo y si les va mal nos tiene que ir bien el día domingo o sea que bueno se puede estar atento a todo pero vamos muy pendientes de todos los resultados vamos